El musu para Penny. Gracias. ¿Dónde está Sheldon? Anoche trabajó hasta tarde, así que le he dado la cena y le he mandado a la cama. Qué cariñoso. Pero ahora se despertará al amanecer y querrá jugar. Escuchad, chicas, la verdad es que ayer se acostó tarde porque tuvo que cuidar de Amy. Estaba muy triste. ¿Por qué? Se sentía muy dolida porque os habéis ido de compra sin ella. Te dije, ¿qué pasaría? Bueno, es la primera vez que ayuda a preparar una boda y está un poco nerviosa. Está todo el tiempo contando historias sobre tradiciones de damas de honor en otras culturas. Cosas como que se desnudan y se lavan unas a otras. Sí, y se empeña en calcular si nos va a coincidir la menstruación para poder llamarnos las tres menstruateras. Pensamos que sería más fácil ir un día a ver vestido sin ella. Me siento culpable. Yo también hablaré con ella. Esperad, ¿cómo se ha enterado? Se lo dijo Rats. Y dice que volverá a hacerlo. Bueno, lo siento. Me enviaste la foto. No lo pensé. Oh, Howie. Oye, yo soy bastante discreto y no suelo cotillear. Tú me cuentas monzones de cosas de todos y nunca se lo digo a nadie. Vamos, tumor. Tenga tumor, mami. Necesito un glioblastoma agresivo. Bien, tumor cerebral. No es la misma reacción que tuviste tú cuando te dieron la noticia. ¿Sabes cómo te sientes? A mí también me están rebanando el lóbulo frontal. Voy a llorar. Claro que podría ser hormonal. Un momento. Quizá por fin se sincronizan nuestras menstruaciones. Bernadette, ¿no? ¿Penny? Lo siento. ¿De verdad? Bueno, sí. ¡Bien!